¿Estás con el pueblo o estás con la tiranía, carajo? Soldado, amigo, solo faltas tú. 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 ¿Cómo pudieron ver la Guardia Nacional en este momento? No hay que marcar el acta que fue entregado a su pueblo de la mentira. Ellos serán causantes de la gracia de Venezuela. En su caso, se les ocurrió. Ya cumplimos, terminó el acta.